Durante la 42ª edición del Tianguis Turístico en México, desarrollado la semana pasada en el puerto de Acapulco, en donde se dieron cita 2.600 expositores y 86 países, Zacatecas, a través de su Secretaría de Turismo, desglosó los resultados obtenidos del evento. Eduardo Yarto Aponte, titular de la dependencia, explicó que la entidad expuso su propuesta en un stand de 108 metros cuadrados, en donde, entre otras cosas, se promovió el nuevo producto de observación sideral. Fueron 342 las citas concretadas por la Secturs, 49 de ellas para la Asociación de Hoteles, 102 de la Subsecretaría de Promoción, vinculando al destino de Zacatecas con clientes potenciales como Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, China, Argentina y Rumania. Se lograron 15 citas para Estrategia Digital, 26 más para el municipio de Zacatecas, 40 para identidad gráfica, 29 citas para turismo de reuniones, 13 para pueblos mágicos y 20 más para el tema de desarrollo turístico. Asimismo, Yarto Aponte señaló que se sostuvieron dos reuniones con aerolíneas para el tema de conectividad y un acuerdo con la Federación en el mismo sentido. La Ciudad de México, Sinaloa y Durango signaron un acuerdo con Zacatecas para intercambios y capacitaciones en materia turística, mientras que Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas desarrollaran una propuesta cultural para sus visitantes enfocada a la ruta tierra adentro. La Secturs también sostuvo reuniones con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo y la Asociación Mexicana de Turismo de Naturaleza para el desarrollo de productos en este tenor. El funcionario estatal manifestó que el evento en Acapulco fungió como un escenario de negocios para que proveedores locales cerraran tratos con empresas de la materia como representantes textiles locales que lograron un acuerdo para la elaboración de 10.000 uniformes de una aerolínea o la difusión del mezcal zacatecano en el estado de Guerrero. Finalmente, el escaparate de oferta turística permitió que Zacatecas evaluara los productos de la entidad con los de otras latitudes y medir la similitud de competencia directa con otros destinos. Así lo puntualizó Eduardo Yarto. Con imágenes de Gerardo Sosa e información de Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.